Inmolado en el Calvario, el monstruoso amor por mí, todo peso del pecado, sucios pecados, encima él llevó. Y en un momento importante, y en un instante muy decisivo, fue por él y por mi amado, mi amado Padre, querían a mí salvar. Sangre que me da la paz, sangre que me purifica. Sangre que me redime, preciosa sangre, la sangre de Jesús. Sangre que me da la paz, sangre que me purifica. Preciosa sangre, la sangre de Jesús. Jesús, despreciado y desechado, el varón de dolor. Él sufrió nuestras dolencias y fue herido por nuestra rebelión. Más angustiado y afligido, hasta la muerte, no abrió su boca. De su trono hasta el pesebre, del pesebre al calvario, y del calvario a mí. Sangre que me da la paz, sangre que me purifica. Sangre que me redime, preciosa sangre. Preciosa sangre, la sangre de Jesús.